Lote número 6 Edición especial hijo de Aladín Bryan Fabuloso Bryan Macho Tordillo Nacido el 15 de febrero del 2018 Aladín Bryan Por Shirley Fischer Por Fischer Dash Hermano materno De José Ciño Quien fue el recordista en poder del señor Raúl Edema en Paraguari De Mis Misiones Recordista En el Hipódromo Santa Catalina de Villeta Y de Emperadora Corredora clásica En poder De la Estuda Mil y Una Noches de San Ignacio Es hermano propio de Turco Negro Ganador de dos clásicos en la Argentina Un metro cuarenta y siete Y cuatrocientos quince Kilos Fabuloso Bryan Número seis de catálogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!